Estamos aquí con nuestra segunda jugadora del partido, Alegría Abud. Alegría, ¿qué se siente que te lían de jugadora del partido? Me siente muy bien, en verdad es muy emocionante, pero al final todos hicimos el trabajo en grupo y eso es lo más importante. ¿Y cuál sientes que fue el momento más difícil del partido? Eran muchos momentos difíciles, pero el más difícil fue cuando eran saques cercas a nuestro gol y siempre se paraba una en el palo para meter la cabecita y meternoslas, entonces era muy difícil parar esas, pero al final pudimos. ¿Y qué se siente llegar a los penales y ganar ahí los penales y pasar a la final? A nosotros sí estábamos muy estresando, no sabíamos si íbamos a ganar, si íbamos a perder, pero al final sabemos que habíamos hecho un muy buen juego porque la vez pasada habíamos perdido contra ellas, no me recuerdo cuánto a cuánto, pero sí me recuerdo que habíamos metido solo un gol nosotros y es creo que cuatro, entonces al final sí se sintió muy bien ganar. Muy bien, alegría, la jugadora del partido patrocinada por Coffee Bean, nos vemos.